Hola, buenas noches. Nuevo Balón Sur es una asociación civil que empezó siendo actividades deportivas. Luego de la pandemia tuvimos que dar un giro en lo que es la asistencia social, acompañamiento, inclusión. Y bueno, hoy visitando a la Casa del Puertense, muy contentos por los espacios que se generan, que convocan esto de capacitar para dar trabajo, para la economía popular, tener esas herramientas. Estamos muy contentos y bueno, la articulación que empezamos hoy a tener con la Casa del Puertense nos pone muy felices. La ONG tiene las oficinas en Rosario, en la zona sur de Rosario, con trabajo territorial en la zona sur, en la zona oeste, en zona norte, en Granadero Baygorria, con talleres de porcelana fría, en Capitán Bermúdez, con comedores, merenderos, taller de musculación y entrenamiento aeróbico, mosaiquismo, en lo que es Fray Luis Beltrán, acompañando y articulando con vecinos. Y bueno, hoy en Puerto con Jorge y acompañando acá esta iniciativa del taller de panificación. Hola, yo soy coordinadora de Nuevo Balón Sur. Coordino lo que es comedores y merenderos. Bueno, y los distintos talleres que tenemos, que nombró Daniel. Entendemos que es necesario hacer talleres, abrir espacios para que las compañeras y los compañeros puedan asistir. Y como nuestra organización tiene tarjeta institucional y articula con el Banco de Alimentos Rosario, tenemos la posibilidad de tener esos insumos. Y acompañamos estos emprendimientos de talleres con diferentes organizaciones, como es la Casa del Portense, y vamos a seguir abriendo muchos más talleres. Hoy se empieza acá. Está buenísimo que las compañeras estén aprendiendo otro oficio o mejorando ya lo que conocen. Para que tengan una salida laboral. Sí, sí, porque entendemos también que la economía popular es una economía en crecimiento. Con esto de la pandemia lo aprendimos todo. Cuando uno trabaja bajo relación de dependencia, se piensa que tiene algo asegurado. Pero cuando llega una pandemia, no hay nada asegurado. Entonces, hay que empezar desde abajo. Estuvimos en Ferlis Beltrán, lo que es Granadero Baygorria. Y bueno, hoy tenemos el local en Capitán Bermúdez y en Puerto. Lo conocímos a Jorge Ruth. En este último tiempo, con esto de renovar la banca, empezamos a charlar y ver de qué manera sumarnos. Y entendemos que el trabajo que viene realizando es muy bueno. Y por eso nuestra organización definió acompañarlo en este proceso de elecciones. Estamos presentes en toda la provincia. Y bueno, la definición del espacio político del Movimiento Evita es también presentar candidatos en toda la provincia. Así que como referente de la organización, estamos muy contentos. Y acompañamos a nuestro precandidato gobernador, Eduardo Rotoñoli, y a nuestra precandidata a la dictada provincial, que se va a seguir invitando a los vecinos, a que se sumen, a que conozcan el lugar, este curso y este taller de prepizza, como va a ser el de pan casero. Así que los invitamos a todos. Y bueno, agradecido de esta articulación con la Casa del Cortense. Así que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Gracias.